El Hogar de Mayores ha celebrado esta semana el duodécimo aniversario de su creación, como viene siendo habitual, con una comida convivencia. La cita tuvo lugar en el Hotel Oasis y contó con la asistencia de unos 120 socios y socias del hogar. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, y la concejala de Bienestar Social, Isabel Hernández, les acompañaron en esta celebración, enmarcada dentro de una programación más amplia, organizada por la Junta Directiva del Hogar de Mayores para este otoño. Yo la verdad es que he venido todos los años, desde que nosotros estamos en el ayuntamiento, y este ha sido un año más, es una maravilla, la verdad, poder compartir este ratito con ellos y poder disfrutar de este día, ver la vitalidad que tienen, y bueno, estamos aquí todos esperando, a ver si empieza ya el baile que están todos deseando. En referencia al programa de actividades, bueno, pues yo creo que ahora es lo que corresponde durante el invierno, pues bueno, ya sabemos que con el tiempo que está un poco mal hoy y todo esto, pues se van allí al hogar y allí van a hacer una serie de actividades, que bueno, también les van a tener entretenidos y van a tener ágil la mente, que en estos casos yo creo que es lo más importante. Para todo, ellos están dispuestos a todo de manera voluntaria, colaboran en todo lo que se les propone y además con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y bueno, yo que voy a decir de este Festival Templario, que si no fuera por ellos, gracias a ellos tenemos esta estupenda decoración, con la que hemos podido hacer toda la decoración nueva de nuestras calles, de nuestras plazas, y todo es gracias a ellos que han sido los que se han involucrado y la verdad es que han trabajado muchísimo. Pues sí, la verdad es que desde el Ayuntamiento siempre se les intenta echar una mano en la medida de lo posible, de eso se encarga Isabel directamente, que va y habla con ellos, está al tanto de sus necesidades. El otro día fuimos a hacerles una visita, la visita oficial de presentación, y bueno, pues ellos nos estuvieron poniendo encima de la mesa todo aquello que ellos necesitan y que creen que es bueno para alogar nosotros desde el Ayuntamiento, pues toda nuestra colaboración, toda nuestra ayuda, y ya he estado hablando con ellos, he tenido la oportunidad de echar ya un ratito y hablarles, y bueno, la verdad es que están contentos y dispuestos a empezar con todas estas actividades. Pues sí, siempre celebramos el cumpleaños, y yo desde aquí les agradezco a todas las personas que han venido a acompañarnos, que cada día es más, pero también yo siempre digo que al hogar tienen que ir más personas, que somos muchos socios, que vayan más, que allí nos divertimos mucho, que jugamos, que hacemos muchas actividades que han empezado ya, y bueno, yo estoy loca y nada más que hemos ido un día porque hemos tenido que hacer los dulces y todas las cosas, ¿no? Pero ya estoy deseando que llegue el martes para la pintura, estamos haciendo muchas cositas, muchas lámparas, bueno, cosas maravillas, y a todas les gustará, pero es que si no van, no saben que tenemos todas esas actividades, y desde aquí les digo que vengan, hoy vamos a pasar un día muy bueno de baile, tenemos también bodas de oro, que lo hace una señora de baluengo, y tenemos también el campeonato que nos hemos dado los trofeos, y también que vamos a tener baile también ya todos los meses, me han dicho hoy, precisamente, dice, ¿por qué no lo tenéis todos los domingos? Digo, ¿por qué no asistir luego? ¿y qué? Digo, lo vamos a empezar con un domingo, el día 9 del mes que viene, pues tenemos baile, a ver cómo se llena, si la gente colabora, pues lo hay todos los domingos, pero quieren, pero luego, claro, por circunstancias no van, pero lo que quieren es marcha, y bueno, se las podemos dar, pero siempre que vayan, claro está. Bueno, pues aprovechando que es el mes del mayor, tenemos una serie de actividades, como empezamos con la salida a la feria de zafra, feria ganadera, tenemos talleres de electrocritura, tenemos talleres de velenes, que estamos con la pintura ya para que ellos no se aburran dos tardes a la semana, empezamos también con el baile ya del hogar de mayores, para que vayan todos los mayores que quieran, que allí se encuentren bien, tenemos también un desayuno saludable junto con la mancomunidad y el ayuntamiento, que vamos a aportar también el desayuno y hacer un taller también junto con ellos en el hogar de mayores, agradecerle a todos los mayores el día de hoy y las actividades que gracias a ellos se pueden hacer junto con el ayuntamiento, que siempre que les propongo unas actividades ahí están ellos, agradecer a la alcaldesa Viriña que está aquí con nosotros también hoy, que no es la primera vez, que casi siempre nos ha acompañado, y bueno, pues un año más, un mes más, tenemos más o menos la actividad de lo que es hasta noviembre. Aprovechando esta jornada de convivencia, se entregaron los trofeos correspondientes a los campeonatos de cinquillo y de tute que se han celebrado en el hogar de mayores. En el primero de ellos, Ramón Rubio ha sido el campeón y la subcampeona Rosario García. En el de tute, el trofeo de campeones ha sido para Juan Regalado y Ana Severino y el de subcampeones para Alfonso Cordero y Consuelo Holguín. También, antes del baile, se hizo una mención especial para una pareja de baluengo, Juan José García Hernández y Manuela Mesa Cordobés, que en este año celebran sus bodas de oro.